Máxima de 21 por la noche el descenso entre los 15 y hasta los 16. Para próximos días consultamos este pronóstico avanzado de Televisa Puebla. Nos indica que el día viernes máxima de 21 y este frente frío ya nos afecta con nubosidad. No se descarta actividad eléctrica para el día sábado. Caída de granizo con mínimas entre 10 y 11 grados el día domingo. Amanece en 11, la máxima solamente alcanzará 21 grados y continúa este temporal y tendencia de nubosidad con 21 grados centígrados.